A principios del próximo mes se iniciarán los trabajos de regeneración de las playas de la localidad. Tras el fuerte temporal, esta fue una de las zonas más afectadas. Para la Edil Evagalindo es prioritario que nuestro litoral esté en perfectas condiciones antes de Semana Santa. Jesús Santos Cabrera, ingeniero de la demarcación de costas y técnicos del citado organismo, han vuelto a visitar Manilva para realizar un recorrido por el litoral con la Edil de playas Evagalindo y poner fecha al comienzo de los trabajos de regeneración de las playas. Como es conocido por todos, el temporal de lluvia azotó la localidad y las playas y el paseo marítimo fueron zonas muy afectadas, por lo que requieren ayudas externas para volver a la normalidad y que estén en perfectas condiciones. Después de continuas reuniones por parte de la Edil y el alcalde Mario Jiménez, por fin hay fecha de comienzo de las labores de regeneración de las playas. Será a principios de febrero cuando comiencen tanto la aportación de arena como el arreglo de accesos y otras deficiencias. Por su parte, el consistorio manilvaño realizará reparaciones en el muro del paseo marítimo, trabajos de fontanería e iluminación. Sí, hoy hemos tenido una visita muy grata. El técnico de costas ha venido a decirnos las ayudas que vamos a recibir. Por supuesto, también, qué reparaciones van a cometer ellos, cuáles tenemos que cometer nosotros. Así que a partir del 1 empezaremos a trabajar la parte que nos corresponde y a primeros de febrero vendrán ya los trasvases de arena, vendrán los arreglos de muros y de accesos a la playa. Esperemos que para antes de Semana Santa ya estén todas las playas en condiciones, que podamos disfrutar de ellas, nosotros y todos los visitantes y los turistas que siempre nos acompañan. La concejala insistió en cumplir con el objetivo marcado, que no es otro que el litoral esté en perfectas condiciones antes de Semana Santa y que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutarlo sin ningún tipo de contratiempo. ¡Gracias!